Muy buenos días, nos encontramos acá en Playa Brava en busca de las corvinas. Ayer había un lenguado saltando pero no quisieron nada, le tiramos señuelos, vinilos, de todo y no quiso nada. Vamos a ver hoy día, si nos enterciamos y nos encontramos con las corvinas estos días han estado planchoas por la orilla así que... Hay que ver qué pasa y ojalá tengamos algunas costuras, está recién amaneciendo. Continuamos con este día de pescado. Así que hay un palo güero. No. 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 Cada escap greenhouse. Una corvinita con la réplica Stinger. Está lista, con poquitos, con boquitos, con por啊era. Llego dos, pero estamos esperando a la grande, que no enchan y falta que llegue la pajarada. Falta que llegue la pajarada, que se metan a la orilla y que tengamos más oportunidad de encontrar alguna corvina más grande. Aún no sale, así que... Por acá, por esta orilla. Buenas, buenas. Falta. Vamos. Hay un... Hay un remo también. El que engancha el remo gana. Se fue. ¿Qué es? Llego gana. Que lo hagué. ok ya salpinche 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 el espectáculo los pelícanos lanzándose están las gaviotas los pájaros pero nada no quieren entrar las corbinas la playa ahora está lleno la anchura está en toda la orilla toda la orilla la playa vamos a ver grande está peleando bueno no sé dónde está clavio necesita ayuda clavio necesita ayuda nooo no no buena salvado está bonita esta cortina un pelío bueno no 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 te engancho una igual me había enganchado una grande que me saltó ¿Era como esta? Menos mal vino una ola y me la levantó. Entra la grande, entró la grande. Esta manita. Señal o poke, 36 gramos, sinking. Se está guiando todos los noticias. Esto es labresa. Y nos passamos. La Sonata Sonata Ahí está la razón, mira Mira allá Lo está llamando Llegó la anchoa, llegó la anchoa Se puso en este sector donde están pescando A ver Cerca el sábado Deber alguna coordina Full actividad, full actividad Cerca el sábado Cerca el sábado Cerca el sábado Oh no, ahora no, no se va a poder ni lanzar, es algo complicado Llegó mucho pájaro, mucho, mucho, mucho Uy, me atrabé Chica parece Corbinita De evolución sí Vamos A mí que no tengo nada Esta Corbinita se ha devolucido porque está muy chiquita Se fue Ya vamos a seguir buscando, ojalá esta es la más grande Bueno, aquí terminamos la jornada de pesca Estuvieron buenas las capturas Ya la pajaraya se fue ya, así que Vamos a empezar a retirarnos ya Así que hasta la próxima No se olviden suscribirse, activar la campanita Pico, pico Ahí viene, viene Ay ¡Ah! ¡Ah, salió! ¡Corvinita! ¡Buena, buena, buena! ¡Uh, uh, uh! ¡Salió, salió a la Corvinita! Con vinilo Rosadito Jighead de 42 Bebé siempre da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!